¿Qué tú haces llamándome? Si tú y yo no tenemos nada Sé que anda con otro cuare Dice que para dámselo a mí Haz lo que tú quieras con tu vida Entiende que ya no estoy en ti Hace rato que cambié de canal No me vuelvas a joder Borra mis números de tu celular Que ya sé que eres tú la que me vipea No me llames, no me busques Dame banda a mí Que lo mío ya no te desea Oye, si ya terminamos ¿Por qué todavía tú me das like? Mandando veces Diciéndote extraño muchísimo goodnight Parece como si tuvieras arrepentida Pero ya yo no brego Con portalita repetida Oye, a mí me da lo mismo Si otro te lo, uh Ya deja de tirarme el pull Y en Instagram haciendo paquetes No, no Que ya tengo una que me lo mejor que tú Bye No me vuelvas a llamar Dije tú, maldita Y apague esa bendita calefacción Que tienes por dentro Ya tú no llamas mi atención Parece que Tienes una doble vida A una amiga le dice que me borraste Y a la otra que no me olvidas Que mal te va Hablando de mí en todos los lados Es que para Bárbara No tiene valor pa' decirme la vaina en la cara Yo sé ya Que es lo que te pasa Parece que te acordaste De lo que hicimos en mi casa Si ya terminamos ¿Por qué todavía tú me das like? Mandando veces Diciéndote extraño muchísimo goodnight Parece como Si tuvieras arrepentida Pero ya yo no brego Con portalita repetida Oye A mí me da lo mismo Hace otro teló Ya deja de tirarme el pull Y en Instagram Haciendo paquetes No, no Que ya tengo una que me lo mejor que tú Bye No me vuelvas a llamar Dije tú, maldita Sé que anda con otro cuare Haz lo que tú quieras Con tu vida Entiende que ya no estoy en ti Que cambie de canal No me vuelvas a joder Borra mi número del celular Que ya tengo una que me lo mejor que tú Bye No me vuelvas a llamar Dije tú, maldita Adn Adn Bye 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 Bye